Ay, pero antes de nada, voy a ver si arreglo un entuerto que me llega del mes de agosto. Una pequeña pelea entre dos. Que no sé quién es quién y quién está peleada con quién. Hay una que se llama Soraya y hay otra... Sheila. ¿Quién está enfadada con quién? Ella. O sea, tú eres... Soraya. Soraya. Y tú Sheila. Sí. Vale, ¿por qué? Y aquí viene el enfado, perdóname, ¿te importa? Gracias. ¿Por qué? A ver. Bueno, pues la cosa empieza en un concierto, que ella siempre queda venir conmigo y al final siempre sale algo que nunca viene. A ver, vamos a explicar. ¿Sois hermanas? Sí. ¿Quién es mayor? Ella. Tú. Sí. ¿De dónde sois? De consuegra. Toledo. Sí. Correcto. Sí. ¿Y quién tiene carnet de conducir? Ninguna. Ninguna. ¿Quién? ¿Cómo os movéis? No sé, desde consuegra a cualquier lugar al que queráis trasladaros. Los padres. Sí. O amigos. Sí. Vale. Correcto. Porque ese concierto en especial fue una amiga de ella. Vale. Entonces, para las cosas en las que... ¿Qué años tienes tú? Dieciocho. Die nueve. Dieciocho, diecinueve. Es peque todavía, entiendo, ¿no? Entonces, para las cosas en las que no puedo ir sola, ¿le acompañas tú? Bueno, sí. Casi siempre. Sí. Menos ese día de agosto. Sí. Ah, ahí ya vamos entendiendo algunas cosas. Había un concierto. Sí. ¿Y tú querías ir? Sí. ¿Dónde era el concierto? En Alameda de la Sagra. Vale. ¿Quién actuaba en el concierto? Los Galván. Vale. ¿Y tu hermana te iba a acompañar? Sí. Llevaba ya mucho tiempo diciendo que sí, que yo me iba a acompañar, pero llegó el día y no. Pero te daría una explicación, te diría, oye, mira, no puedo... No, porque se iba con el novio a otro pueblo. Pero te lo explicó. Sí, pero daba igual. Pero, bueno, no sé. Ya, pero yo se lo dije toda la semana que sí que iba a ir y la avise a última hora que no. Ah, o sea, que no se lo cuentas como tres días antes para que se vaya preparando. No, fue el mismo día que me fui, que me fui de vacaciones y... O sea, la culpa la tiene aquí el novio. ¿Quién es tu novio? ¿No? Ella que es la mayor. Tú la llevas al Madel, ¿no? ¿No fue al Madel? Sí. Claro. Y claro, se crea un conflicto aquí. ¿Quién tira más, mi hermana o mi novio? Sí. ¿Y entonces no pudiste ir al concierto? Sí, sí pude ir, pero a mí me hubiera gustado que me hubiera acompañado, pero no. Me dejó allí tirar. ¿Y desde entonces estáis enfadadas? Sí, más o menos. ¿Y tú le quieres pedir perdón? Sí. Bueno, pues díselo, mujer. Pues nada, que me perdones por aquel día, que intentaré no volver a hacerlo. Vamos, no hacerlo más para que no te enfades así. Vale. ¿Te sirve? Sí, sí. Ah, bueno, que bien que se... Se conforma con nada, ¿no? Te parece que le dices cuatro palabras y ya está. Bueno, depende, depende. ¿O crees que para que la cosa esté redonda tenemos que hacer algo más? Sí, algo más especial todavía. Algo más como presentable a los Galván, que están aquí. ¡Aplausos! ¡Aquí están! Bueno, aquí los tienes. Bueno. ¿Qué? Mejor. Ya mucho mejor. Sí. Mejor que el día del concierto. Pues, mira, te dejo un trocito del sofá de tal como somos para que estés como en primerísima fila. Escuchándoles. ¿Vale? De acuerdo. Que ver las cosas de... Esto de las peleas es tremendo. Es... A ver, Raúl. Raúl, ¿no? Raúl, vente conmigo. Tremendo. Tremendo, sí. Pero entre hermanos ya se sabe que se quieren mucho, pero siempre hay peleilla. Yo con mi hermano me pasa lo mismo. Nos queremos mogollón, pero de vez en cuando... Bueno, no están mal. Bueno, yo... Saben que tengo debilidad por los Galván porque son un poquito nuestros. Vaya, somos un mucho. Un mucho de Castilla-La Mancha. Muy Castilla-La Mancha y muy de esta casa también, porque aquí hemos crecido, hemos trabajado, hemos compartido con compañeros muchísimas cosas, horas de trabajo y cachondeo y fiesta y espíritu manchegón. Bueno, tres discos ya, ¿eh? Vaya. ¿Se dice pronto? ¿Vamos creciendo? Creciendo como todo, como casi en La Mancha. Sí, señor. Ah, desde los tiempos de la calle. Oh, vaya la calle. Aquellos tiempos. Ahí me salían los dientes, me estaban cambiando los dientes. Era cuando se me caían los de leche y me salían los de verdad. No me lo puedo creer. Éramos muy niños. Fue una época muy bonita también, la calle. Sí, la calle fue la génesis de los Galván. ¿Tú tenías, Raúl, cuánto? 12 añitos. 12 añitos. No, bueno, mira, a ver, a ver, ¿tú crees? Espera. A ver, no, que no lo veo bien. Bueno, ahí tengo los que ahora, más o menos. Sí, no, no, ponedme bien así a toda pantalla, que si no lo vemos. Ahí va, es bonito recordar. ¡Ay, guau! Ay, tenía Marcelo, ¿eh? Cosa de verdad, cosa de verdad. Qué pelazo, ¿no? Qué fuerte. Una GELU. Qué sorpresa. Dios la había sacado esto. El archivo. Yo creo que no lo tengo ni siquiera yo, ¿eh? El archivo de la casa. O sea, ahí están, Raúl, GELU, J, ¿no? Sí, pero bueno, Antonio y Piña son incorporaciones últimas, ¿no? Antonio y Piña son incorporaciones últimas, ¿no? Sí, los Galván tenían que ir. Y ahí, ahí, ahí otro. Qué canicillo, ¿no? Sí, los otros, pues, la verdad que hace muchísimo tiempo que no... Bueno, sobre todo Javi, que es aquel pequeñito, hace muchísimo tiempo que no lo veo. Y Jesús se casó hace unos años y hace mucho que no lo vemos también. O sea que perdimos un poco de contacto, las cosas de la vida, ¿no? Mira, 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 Siris, Isnos, Renacuajos, qué barbaridad. Sí, ya tenía tres, este ya era el segundo disco, ya tenía... Sí, pues, sí, tenía... Ha llovido un montón. Bueno, es que, bueno, los Galván llevan mucho tiempo en la pelea musical con etapas de, pues, de más ilusión, con etapas de mayor éxito, con etapas más pausadas. Quizá a lo mejor en alguna de esas etapas es cuando, bueno, pues, por ejemplo, Jesús o Javier se desconectaron, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y, bueno, pues, es una pena porque comparten muy bien de momentos con esa gente, ¿no? Tengo que deciros una cosa. Tengo un fan, es un poco como Soraya, ¿no? Sheila, no, Soraya, perdón, perdón, que os confundan las dos hermanos. Y es un poco así, pero más, que se han traído los discos para que se los firméis. Y no os importa, antes de que toquéis... Este programa me pone nervioso, me pongo nervioso, como que algo, algo bueno, seguro, siempre cosas buenas, ¿no? Bueno, sobre todo porque, como está así un poco el clima raro, y por Baleares estaba lloviendo, ha venido de Menorca. Y, claro, yo digo, un fan que viene desde Menorca... Eso que... Jesús, ¿qué es Jesús? Javi, no, Javi está en Mallorca, Jesús en Menorca... Menorca, no lo sé, ya ha venido porque... Y además es que, es que ha sido papá y... Jesús, y viene con toda la ilusión... ¡Jesús, el que fue su batería! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Cómo estás? Bueno, voy a contarles a los de casa toda, toda la emoción. Bueno, uno de los chavales que han visto ustedes en el vídeo, la imagen... Jesús, en aquellos primeros tiempos de Alcazar de San Juan, tocando en los locales, en los lugares... En fin, en aquellas primeras peleas estaba Jesús. En uno de esos momentos tranquilos, donde, hombre, a veces el ánimo, bueno, pues ya no está tan fuerte... Jesús, que sus padres tiraban mucho para que estudiara la ingeniería agrónoma... Le dijeron, mira niño, tú ponte a estudiar, ¿verdad? Y déjate de lo de la música. Es el único de provecho que ha salido todos nosotros. Y además siempre guardaba, que estoy viendo, fíjate, discos en vidrio... Era el que guardaba todas las cositas de la calle, que es... Bueno... Bueno, se casó y estuvieron en la boda. Y papá, tío, papá. Vaya, vaya. ¿Y qué es lo que cuentas, Jesús, a tu mujer? Le dices una cosa a tu mujer que es como para enfadarse, ¿eh? Mejor que no... Dice, el mejor momento de mi boda fue... La actuación con los galván. Cuando toqué con los galván, que la mujer, vamos, le tira los trastos, ¿verdad? Después de mucho tiempo nos juntamos en su boda y estuvimos tocando, repasando, pues eso... Llevamos sin vernos como seis años y hace dos o tres años que se casó y estuvimos en su boda y fue el reencuentro por mucho tiempo y llevamos sin vernos desde entonces. Diez años, precisamente. Sorpresón, vaya, no me esperaba. Pues vamos a escuchar el nuevo trabajo de los galván. Yo creo que este va a funcionar, fíjate. Porque estoy pensando que hay un tema del disco que me gusta mucho. Y además, como el disco de la vez anterior, en el disco de la vez anterior teníais un dúo, este también va a funcionar. Os acordáis del de Melendi, ¿no? Pues a mí me gusta mucho el de la chica. ¿Eh? Más elegante, quizá, ¿no? Sí, ¿cómo se llama el tema? Desde alguna parte. Bien, desde alguna parte. Que lo cantáis con Vega. Con Vega. Vale, pues Jesús, tú podías hacer la voz de Vega. Sí, un poco así, para que, como no... No. Te la he echado por abajo, tío. No le veo yo. ¿Qué hacemos, entonces? Aquí hago unos coros, pero con voz de chica como que no le veo. Vale, pues oye, nada, Jesús, mira, siéntate un ratito al lado aquí de una superfan. Luego te puedes ir con tus amigos por la noche toledana. Tu mujer no te va a decir nada, ¿verdad? Muy bien. No pasa nada. No pasa nada. Nada, nada, nada. Pues no, oye, que yo quiero ir a ese tema. Pues vamos a hacerlo. Yo fijo, hago falsete. No, yo lo arreglo. ¡Venga, aquí está! Muy buenas, chicos. Bueno. Pues lo hemos arreglado. Y así Raúl escucha el tema que me gusta. ¿Vale? Y este tema va a funcionar, pero mucho, ya veréis, va a ser un cañón. Aquí están los Galván desde alguna parte. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!